La alcaldesa Beatriz Hernández decidió utilizar el presupuesto de seguridad pública para comprar la camioneta suburban en la que se traslada. Así lo confirmó el tesorero municipal Humberto Razo Arteaga, quien clarificó que los 5.5 millones de pesos erogados en la camioneta pertenecían al presupuesto de seguridad, pero fueron utilizados para el arrendamiento y la compra de la camioneta para la protección de la primera edil. En la sesión extraordinaria que se celebró el pasado viernes, el regidor Víctor Hugo Rueda Olmos se dirigió al tesorero municipal Humberto Razo Arteaga, a quien le preguntó directamente de dónde se pagarán los millones de pesos para la compra de la suburban, si no hay partida expresa ni suficiencia presupuestal que destine esa cantidad de dinero, por lo que se solicitó clarificar el contexto. Yo no veo partida expresa en ese contexto que destine esa cantidad de dinero, y le pregunto aquí al tesorero. La ley para el ejercicio de control de los recursos públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios establece en su artículo 56, fracción primera, que ninguna compra se puede hacer si no hay suficiencia presupuestal en la partida para poder hacer esa adquisición. ¿De qué manera se piensa hacer esta operación? Le pregunto al tesorero. Y si no se está considerando, en este caso, ninguna de las modificaciones, porque ahí incluso habla en su artículo 57, la misma ley para el ejercicio del control de los recursos públicos, que puede haber una posible ilicitud. Entonces, sí, en relación a ese tema, ¿cuál sería la aclaración al respecto? Después de que el regidor Víctor Hugo Rueda Olmos señalara que no había suficiencia presupuestal para la compra y el arrendamiento de esta unidad, Razo Arteaga explicó que sí existe solvencia, toda vez que el recurso fue solicitado por la Secretaría de Seguridad Pública, y por ello hay solvencia en el rubro de la adquisición de vehículos, en este caso de un vehículo para la Presidenta. Sí hay suficiencia presupuestal en la adquisición de ese vehículo. Esta petición la hicieron desde marzo la Secretaría de Seguridad Pública para la adquisición de este vehículo, la cual tiene suficiencia presupuestal. Ahorita, con los traspasos que hemos hecho y todo, tiene una suficiencia presupuestal de 5 millones de infracción. Lo pueden ver ahí en Seguridad Pública, adquisición de vehículos, tiene la suficiencia presupuestal. Ante esta respuesta, Rueda Olmos volvió a hacer un señalamiento explicando que este recurso fue destinado para Presidencia cuando ésta posee otra partida presupuestal de 1.5 millones de pesos. Entonces, rebasa por mucho la cantidad derogada, a lo que el tesorero redundó que la petición fue hecha por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por ello se hizo la adquisición. Sin embargo, el vehículo está destinado para Presidencia y la partida de Presidencia tiene una partida presupuestal de 1.5 millones. Sí, no más que esta petición nos hicieron a través de oficio la Secretaría de Seguridad Pública para la adquisición de este vehículo. En lugar de hacer uso de este presupuesto en beneficio de la ciudadanía, se decidió tomar el recurso para una lujosa unidad que guarda y protege a la primera edil, quien en los últimos días ha evitado a la prensa y por ello no se han podido disipar dudas a los medios de comunicación. Cabe resaltar que estos 5.5 millones estaban destinados para la compra de vehículos para la Policía Municipal, como en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde recientemente se hizo una inversión de 7 millones de pesos para la compra de patrullas, motocicletas, un camión para la Academia de Policías, chalecos antibalas y hasta videocámaras, así como para la capacitación del personal de seguridad pública y brindar una mejor atención a la población. Es así como en otra región se erogaron 7 millones de pesos en 25 cámaras de solapa de alta definición, 87 chalecos balísticos, 4 camionetas tipo pick-up, 2 motocicletas que se utilizan para la prevención del delito, así como un camión para 43 elementos de la Policía Municipal, mientras que en Salamanca decidió erogarse en una sola unidad para una sola persona, en este caso para la presidenta Beatriz Hernández Cruz, quien en todo caso pudo solicitar la compra de unas 10 patrullas con un precio aproximado de 515 mil 700 pesos cada una. Para El Salmantino y TV Libertad, Carla Montenegro.